Imputaron hoy, y es una noticia destacada en la tarde, finalmente al senador Colorado Hernán Rivas. ¿Cómo se dieron las cosas, Ricardo? Sí, efectivamente, Don Ocas, probablemente si es que todavía no regresó de su viaje, el senador Colorado cartidista Hernán Rivas se enteró de su imputación en las playas de Punta Cana, República Dominicana. El día de hoy el Ministerio Público hace o informa de que finalmente el legislador fue imputado por los hechos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Esto tiene relación con el título de abogado que presentó el senador Hernán Rivas para, primeramente, cuando era diputado en su momento, y ejercer como representante de esta Cámara ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado, recordando que como requisito tiene que ser un profesional del derecho para ocupar ese cargo en este órgano extrapoder. Luego, cuando fue electo como senador, nuevamente él fue nominado, nombrado por sus colegas para volver a ejercer nuevamente este cargo. Siempre se puso en cuestionamiento su título de abogado y de hecho que así lo resalta el acta de imputación del Ministerio Público, donde menciona que no han podido encontrar ningún tipo de documento que tenga relación con los títulos que él ha presentado, es decir, su paso por la Universidad Sudamericana. En este caso, ellos dicen, o en este caso la gente fiscal que está investigando este caso, la fiscal Patricia Sánchez, no se han encontrado antecedentes académicos. De hecho, hay que recordar que todas las veces que a él se le ha consultado sobre alguna evidencia de su vida académica, universitaria, si tenía alguna foto, si recordaba el nombre de algún docente, de algún compañero, él nunca pudo contestar. Hay, digamos, diversas notas que se le han hecho al senador Cartista y nunca ha podido demostrar fehacientemente que él haya cursado efectivamente la carrera de derecho y haya obtenido de forma legítima el título que él ostenta y que dice haber obtenido de forma legal. Y, bueno, el día de hoy decíamos, bueno, se conoció esta imputación. Finalmente, lo que solicita el Ministerio Público es su desafuero. Esto va a tener que pasar, efectivamente, por la Cámara de Senadores para que él luego pueda someterse al proceso.